Música Estamos en una nueva jornada mundialista Hoy empezamos con el derby del sake Y finalmente se lo llevó a Japón Si, que tal, Muñoz, Fernando Miembros, los saludo a todos Estamos saliendo en vivo desde el Estadio Superta Moscú Los senegaleses siguen, siguen con la munda de ellos Viste, que siguen y le dan y le dan Es espectacular realmente, un partido Electrizante El derby del sake Ah, yo no lo vi, vos lo viste No, yo tampoco, pero agarró Japón Y recién como decía Fernando, Polonia No pudo con el elenco Senegaleño, que terminó Imponiéndose por cifras de 2 a 1 Hemos dicho todo, verdad Y lo más importante ahora Hablemos de Rusia-Egipto Equipos que están en el grupo Uruguay Y lo veníamos manejando en la previa Cuando vos tenés la localidad Cuando tenés la fuerza de tu público Empujándote hacia el arco rival Es más fácil Y Rusia hoy volvió a ver Y sí, claro Y no hay sala que aguante esto No lo cambia nadie Egipto se despide prácticamente de este mundial Y bueno, era la lógica también El locatario tenía que pasar Y Uruguay es el fuerte realmente Y el candidato de este grupo Todo se va a definir en la última fecha Esperemos, entre Rusia y Uruguay Y hasta acá este programa, junio Hemos analizado y desmorlado Toda la importancia de lo que fue La jornada de hoy, de la Copa del Mundo Nuestro próximo encuentro será el día de mañana Cuando le digamos nuevamente Esta vodka es mía Chao Mirá como le dan los permaneses Que sigue andando a la morga de ellos Que sigue andando Que sigue andando Que sigue andando Panco, 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 panco Panco, 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 panco Panco, 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 panco Como la de Santiago del Estero Como es esto, gala, gala Ay, qué coto Pero la puta, no te aparezcas atrás